En lucha bajo la luna entre sombras del ponte Con tu vestido de terciopero y un susto rojo dulce de piel Nos perdimos en el momento, ganamos hasta el amanecer Esos pasos compartidos, nuestros cuerpos entrelazados Que el ritmo nos lleve lejos, donde solo existan los dos Siento el ritmo en mis ganas, latiendo fuerte como un tambor Tu mirada que me hipnotiza en el tango son solo tú y yo Nos movemos como el liento desde hace sueños sin control Esos pasos compartidos, nuestros cuerpos entrelazados Que el ritmo nos lleve lejos, donde solo existan los dos Bajo las estrellas déjame amar, este tango nunca va a acabar Contigo siento el cielo tocar, alma tu alma, danza sin parar Esos pasos compartidos, nuestros cuerpos entrelazados Que el ritmo nos lleve lejos, donde solo existan los dos Oh 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 Gracias por ver el video.